Bienvenidos a Música de Sábado por la Mañana. Música de Sábado por la Mañana Amigos de la Música, tengan ustedes muy buenos días. Otro encuentro de música de Sábado por la Mañana. Y bueno, para compartir la música y hoy con un programa especialísimo, variado, de amplio espectro, y con nosotros, Cintia López. Muy buenos días, pero como estuvieron en la semana, muchas cosas han pasado. Paso viento, lluvia, sol, tenemos todo en esta semana. Y como se van preparando para el fin de, para mañana, para hoy, algunos ya están preparando el aseadito. Yo llego y dije, quiero la parrilla, aunque son los patis, perdón, la marca. Unas hamburguesas. Así podemos disfrutar en familia. Bueno, y mañana condecorarlo con el recuerdo. Y quienes lo tienen físicamente, con el disfrute de esa madre. Exactamente. De esa madre que nos corría con la chancla. Exactamente, sí, sí, la vieja y querida psicología materna. Exactamente, claro, antes no te había psicólogo ni psiquiatra. No existía nada de eso. No, solamente la manito que te hacía así, con, ya, te dije, pasá que no te voy a hacer nada. Y la miradita. La miradita. Sí, y quienes tenían el poder de la mirada. Mi papá tiene el poder de la mirada, con la mirada. Mi mamá no, con la chancla. Algo que me viene en mente. Sí. Y vamos, bueno, yo entre llevo unos añitos, no es cuantos. Por ejemplo, íbamos a la casa de algún familiar. Más que familiar, porque familiar había un poquito más de confianza. Pero a la casa de un amigo, así que iba invitado, uno chiquito. Y uno veía un plato de galletitas arriba de la mesa. O sea, servían café, se usaba mucho el café, toda una cosa protocolar. Un plato de galletitas. Si la señora no te dice, no vayas a tocar nada. Y uno que caía con un hambre. Y el hambre era eterno. Claro, cuando uno es niño, tenés hambre y no querés una galletita. No, no. Querés todo el plato. Y uno lo miraba y asomaba la cabeza por arriba de la mesa, así. Y la señora decía, agarrá una galletita. Una, no, quiero agarrar todas, señora. Y sí, sí, mi mamá me decía, no, 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 corre. No es ni una. Me vas a dejar mal parada. Mal parada. Dame, mamá. Yo tenía hambre. Bueno, 11-6-3-7-5-35-33. 11-6-3-7-5-35-33. Nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que pueden ver el programa en vivo y disfrutarlo junto a nosotros a través de nuestras redes. Del canal de Facebook de Luigi Garniglia. Y también nuestro canal de YouTube de Luigi Garniglia. Ahí podemos intercambiar grandes mensajes. Bueno, y vamos a comenzar hoy con uno de los grandes de la década del 50, de la década del 60, de la década del 70. El gran Nils Sedaka, que con la orquesta de Chucho Zarzosa grabó un álbum en español que tuvo muchísimo éxito. Año 1964. Y esta era la columna sonora de un film muy famoso italiano que se llamó Mondo Cane. Mondo Cane. El título original era Ti Guarderón el Cuore. Te guardaré en mi corazón. Pero en todo el mundo se llamó Mor o Más. Nils Sedaka, Chucho Zarzosa, 1964. Más que a mi vida yo te quiero amar Con la pureza de un cielo azul Y la tristeza que tu vida es Con mis caricias siempre alegraré Nunca me tejes, nunca me olvides Dame el cariño que mi vida espera Más que a mi vida te adoraré Con un cariño que no encontrarás Más se me tejas Más si me olvidas Buscan el cielo mi amor Más que a mi vida te adoraré Con cariño que no encontrarás Más que a mi vida te adoraré Más que a mi vida te adoraré Buscan el cielo mi amor Más que a mi vida te adoraré Con mi vida te adoraré Con mi vida te adoraré Con mi vida te adoraré Acá, Nils Sedaka, la orquesta de Chucho Zarzoso Año 1964 De Hortolani, Oliveiro y Pino Más te guardaré en mi corazón Más muero Para mor Para mor era No, mor es el título original Mor Bueno, eh Lindo día soleado, eh Hermoso Ya me traigo todos los furcios No, no es un furcio Bueno, un beso muy grande Para nuestro querido operador Javi Que me dice Hoy estás chispita Le digo Si vos supieras Que yo venía en la autopista Pensando en 1500 cosas De inconvenientes, ¿no? Que uno tiene en la vida Y me dio a bajón Y yo dije Debe ser que cuando uno entra a la radio Y disfruta Y tiene el acompañamiento de la gente Es que uno Recupera esa energía Que por otro lado se perdió Totalmente Totalmente Y bueno Y retrocedemos acá Esto viene a colación del sábado pasado Porque una cosa trae la otra El sábado pasado habíamos hablado De la familia Falcón Habíamos hablado de los cinco latinos Habíamos hablado de Ford Y habíamos hablado del famoso perro Que anunciaba Y auspiciaba Ford Quintana Que Ford Quintana estaba muy cerquita De acá de la radio Estaba en Araujo y Rivadavia Era uno de los concesionarios top De Ford por aquellos años Y vos sabés que Yo era muy chiquitito La familia Falcón empieza en el 62 Yo soy del 60 Pero yo calculo de haber tenido Tres, cuatro años Porque duró unos cuantos años La familia Falcón Pedro Cuartucci Elina Colomer Silvia Merlino Emilio Conte Roberto Escalada Que era el tío Solterón Un elenco del Canal 13 De aquel Canal 13 Que inventó Guarmestre Los cubanos Que trajo a Pepe Biondi Que puso a Mancera Una televisión De excelencia ¿No? Bueno Y yo me acuerdo Que esperaba La familia Falcón Porque había un perro Perro grandote Un San Bernardo O un labrador Que se subía en una tarima Y dirigía una orquesta Y golpeaba con la batuta Arriba de la tril Y decía Ford Y todo Cantaba Que lindo Y aparecía el Ford Falcón Había salido el Ford Falcón Y me encantaba eso Después no sé si veía el programa Pero la familia Mi mamá y papá Seguro lo miraban ¿No? Claro Bueno Y el leitmotiv Con los años Me enteré Que eran los cinco latinos Que con la orquesta De Lucio Milena Grabaron Esta obra Que es de Lucio Milena Y de Hugo Moser Que era el libretista Hugo Moser Libretista De la familia Falcón Juntito, juntito Juntitos Juntito, juntitos Un hombre con su esposa Cuatro hijos Y hasta un tío solterón Juntitos Juntito, juntitos Unidos descubrieron Lo hermoso que es vivir De una ilusión Queriendo El padre es joven La madre es un amor Los hijos son dichosos Y el tío solterón Juntitos Juntito, juntitos Un hombre con su esposa Cuatro hijos Y hasta un tío solterón Unidos descubrieron Lo hermoso que es vivir De una ilusión Un hombre con su esposa Cuatro hijos Y hasta un tío solterón Va, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Quendo Queriendo El padre es joven La madre es un amor Los hijos son dichosos Y el tío solterón Juntitos Juntitos, juntitos Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón Joven papá Joven papá Mamá un amor Mamá un amor Felices son Felices son Y el tío solterón Juntitos, juntitos, juntitos Descubrieron el vivir de una ilusión Magníficos los cinco latinos Lucio Milena, su orquesta, 30 de agosto del 62 De Milena y Moser, juntitos, juntitos Bueno, quienes se están comunicando al WhatsApp de la radio, el 116-375-3533 Tenemos a Saverio, buen día, buen programa y la mejor música, feliz día mañana para todas las madres de parte de Saverio Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme dedicado hoy al Club del Clam Muy bien, me encanta Club del Clam, aquella reunión de artistas que hizo el don Ricardo Mejía, que era director artístico del RCA Victor, RCA Victor todavía Sí, en la década del 60, primero 62-63, a partir de ese año, Palito Ortega, Jolie Tedesco, Nicky Jones, Lalo Franzen, Violeta Arriba, Jolie Lan, entre otros Bueno, y hoy vamos a escuchar a Violeta, a Palito y a Lalo Todo aquí Qué trilogía Impresionante Bueno, empezamos con Violeta Arribas, era común en aquellos años que se hagan los covers, como se dicen ahora, antes eran las versiones Las versiones de los temas, o en francés, o en italiano, o en inglés, en castellano Uno de los que promovía todo eso y que hacía de las versiones un éxito era Ben Molar Ben Molar era un gran personaje que después muy vinculado al tango, gracias a él el 11 de diciembre es el día del tango Bueno, un fenómeno, bueno, en este caso no, en este caso Finkel hizo la letra de este clásico de Bacalov y Bigliacci ¿Qué me importa del mundo? El tema original lo cantaba Rita Pavone Rita Pavone, aquella del baile del matone, que no lo pasábamos todavía el baile del matone Anotémoslo Hay que tenerlo en cuenta Bueno, Violeta Arribas con José Finkel, 6 de septiembre del 64, ¿Qué me importa del mundo? ¿Qué me importa del mundo? Cuando tú estás muy cerca de mí Y no pido más nada al cielo, si me quieres tú No me culpes si lloro, es la dicha que siento en mí Y no sé de amor más inmenso que mi amor por ti Así, haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda una vida, dulce amor mío Abrázame fuerte, cariño mío, así ¿Qué me importa del mundo? Cuando tú estás muy cerca de mí Y no pido más nada al cielo, si me quieres tú ¿Qué me importa del mundo? Si eres, si eres para mí ¿Qué me importa del mundo? Si eres, si eres para mí Si eres, si eres para mí Si eres para mí Qué lindo escuchar a la viola, qué voz, qué intérprete, qué cantante Violeta Arribas con José Finkel, 6 de septiembre del 64 De Bacalói, Migliacci y Finkel, ¿qué me importa del mundo? Bueno, y se dirige que se venía Palito Y Palito, en el año 68, con la orquesta de Oscar Toscano Nos deja este su éxito Dedicado al amigo Néstor León, que nos está escuchando Entre pitutos ¡Yelly! Jenny Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Ah, Jenny Mira lo que ha pasado Estoy enamorado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así No se puede saber cómo llega El amor es así No se puede saber dónde está Ahora falta saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo ¡Hey! ¡Uh! ¡Ah, Jenny! Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor ¡Hey! El amor es así, no se puede saber cuándo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Ah, Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú Jenny Ah, Jenny Jenny Ah, Jenny Palito Ortega, la orquesta de Oscar Toscano, año 1968 De Ortega y George, Jenny Bueno y le damos los buenos días a María Rosa Viviá, sí, hola Luisito, un gran abrazo para toda la familia y felicidades, también un beso para María Sancineto, ya le digo más, a ver, a Victoria Vaca, a Daniel José Tunesi, a todos ellos, muy feliz sábado Bueno, aquí tengo mensajes en el teléfono de Batman Yolanda, lindo día, y bueno, felicidades para vos, Cintia, en el día de la madre Muchas gracias, Joli Sí, eh, María Sancineto, también te desea feliz día, eh, Silvio Polverini nos pide, ya que escuchó a los cinco latinos, dice, quiero escuchar Come Prima, o como antes, por los cinco latinos, cómo no, Claudia Durán, le mandamos un beso grande y todo lo mejor, después charlamos, Claudia, Saveria de Lanús, buongiorno, me dice No lo encontré, no lo encontré, pero lo voy a pasar el próximo, me pide acá algunos intérpretes, eh, extraños, que no son extraños, eh, para el próximo sábado, complazco tu pedido, querida Saveria Muy bien Bueno, ¿y quién más? ¿y quién más? A ver, no, ya están todos nombrados y saludados Así que bueno, cerramos este bloque del club del clan, clanero, con Lalo Franzen, también con la orquesta de Toscano, año 1964, y de Lalo Franzen y Mandy, La Niña La niña ya no sonríe, la niña muy triste está Pasa en silencio las horas, sola con su soledad La niña no dice nada, quiere ocultar su dolor Y yo comprendo su pena, pena primera de amor Ella no sabe que yo la he visto, rezando frente al altar Mantilla blanca, carita triste Por alguien que ya no está La niña espera el regreso De quien ya no volverá Él se olvidó de la niña La niña, la niña no olvidará Ella no sabe que yo la he visto, rezando frente al altar Mantilla blanca, carita triste Por alguien que ya no está Ella no sabe que yo la he visto, rezando frente al altar Mantilla blanca, carita triste La niña, rezando está Lalo Franzen con la orquesta de Oscar Toscano, 1964 para la RCA Víctor De Franzen y Mandy La niña Hasta el mediodía te hacemos compañía con música de sábado por la mañana Con la conducción de Luigi Carniglia y Cintia López El Bersaliere, el amor, la tradición y los intensos sabores de Italia en un ambiente único El Bersaliere, el amor, la tradición y los intensos sabores de Italia en un ambiente único El Bersaliere, el amor, la tradición y los intensos sabores de Italia en un ambiente único Auspicia este programa Insumasur, insumos para techos y construcción seca Chapa para techos galvanizadas, sin calum y prepintadas Insumasur, Monteverde 3325 Bursaco Teléfono 4 299 2859 En 1971 nace Talleres Belgrano, ex concesionario Mercedes Benz A 50 años de su creación seguimos atendiendo la enorme clientela que siempre nos acompaña Brindándole un servicio con repuestos legítimos y optativos, importados de Alemania Talleres Belgrano, Blanco Encalada 1244, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 781 1818 y líneas rotativas Talleres Belgrano Desde 1945, De Luca Deportes Con sus 5 sucursales, todas en Villa Lugano Agente Oficial, Nike, Adidas, Lacoste, Ribuc, De Luca Deportes Esquivel y Asociados Estudio Jurídico Asuntos judiciales en general, en capital y provincia Nuestra vocación es brindar la mejor solución a sus problemas Montiel 2093, primer piso B, Cava Altura, Avenida Juan Bautista Alberdi, al 7200 Teléfono 4686-0142 Lunes a viernes, de 16 a 19.30 horas Esquivel y Asociados Estudio Jurídico El Ciervo Heladería, cafetería, pastelería Elaboramos nuestros productos para vos Pensando y ofreciendo lo mejor y más casero Como lo hacía la nonna El Ciervo Un nombre, tres lugares En Villaluro, Albariño 115 En Avenida Rivadavia, 10185 Y en la tradicional esquina de Liniers, Carué 124 Hacé tu pedido al 0800-333-2437 El Ciervo El Ciervo, gelatería, pastichería y café Verdaderos artesanos del sabor en helados y confituras El Ciervo te recuerda que la vida es un verdadero helado Si no la saboreás, se derrite Cocinera como yo no hay dos Ya mi fama es internacional Si me llaman de París y me buscan de New York Cocinera como yo no hay dos Seguro que no hay dos Mari espera que le hagas tu pedido Para que disfrutes todas las cosas ricas que hace La Cocina de Mari Pedidos por WhatsApp al 11-5702-8026 ¿Anotaste? 11-5702-8026 La Cocina de Mari Seguinos también en Instagram La Cocina de Mari El verdadero sabor de familia Insumasur Perfiles estructurales e industrializados Insumasur, Monteverde 3.325, Bursaco Teléfono 4 299-2376 Insumasur Para ver el programa Música de Sábado por la Mañana Búscanos en Youtube En el canal de Luigi Garniglia Bueno, querida Cintia Llega el momento telúrico Y llega el momento telúrico Y de la mano de la novia del Paraná Esta es la novia del Paraná Querido Javier ¿Lo saludamos a Javier hoy? Sí, yo lo saludé Vos lo saludaste de entrada Yo no lo saludé Buongiorno No sé, estaba haciendo algún experimento Con la cortadora de carne La sierra La sierra Los bifes no pasaban Este ventilador no estaría funcionando bien Pero él le pone Es MacGyver Es MacGyver Te soluciona todo Te hace andar Hasta lo que ya dejó de funcionar Hace largo tiempo Arrecozay Bueno, vamos con Doña Ramona Ramona Galarza La novia del Paraná Y bueno, en su esplendor Ramona vino de corrientes Con su valijita Y se puso la ciudad de Buenos Aires En el bolsillo Con su encanto Con su belleza Con su voz Con su voz Y después con los años A los pocos años Tuvo la dicha De casarse Con el director artístico De Odión Que era Fernando López Algún familiar quizás Sí Era algún López Ya todavía estoy teniendo Las regalías De esa plata De esos Lindos temas Bueno Y entonces Ramona Grababa y grababa Y grababa Y vendía discos Por sobre todas las cosas Una genia Y hacía surgir A compositores Como por ejemplo El Cholo Aguirre Que en el año 63 Le regala esta obra Y nos regala Estos trasnochados Espineles Yo que estuve En paso de la patria Donde el cielo Está en la copa De los árboles en flores Pude ver de cerca De enganchado De misterios en el río Que ganas de gritar Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul Del Paraná Cuidado el aparejo Pescador Tal vez está enganchado Por mí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul Del Paraná Qué lindo Qué lindo, qué lindo Escuchar a Ramona Siempre, siempre Ramona Galarza 1963 De Cholo y Aguirre, Trasnochados Espineles. Siendo las 10 con 34 minutos, damos comienzo a nuestra música de películas. Hoy vamos a estar con Runaway Bride, es novia fugitiva o novia a la fuga, como se le dice en España. Es una comedia romántica estadounidense del año 1999, dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. Los tres coincidiendo nuevamente después del éxito de taquilla de Pretty Woman. ¿De qué se trata esta película? Bueno, Richard Gere es Ike Graham. Es un columnista de un periódico de Nueva York que tiene un problema. Tiene una hora para entregar un artículo, y bueno, que se lo pidió su jefa, quien es su ex mujer, y su agenda está muy apretada. Entonces Ike tiene la noticia de un caso de una joven en la zona rural del estado de Maryland. Maggie, que se llama así la chica, que es Julia Roberts, es conocida entre los lugareños por dejar plantados a varios de sus novios en el altar. Acude a investigar el curioso caso de la joven de las cuatro veces que ha intentado casarse y ha terminado escapando del altar. Le encantan los compromisos matrimoniales, pero le horroriza el matrimonio. Nadie prevé la clase de problemas que surgirán cuando los dos se conozcan. Escuchamos a Del Jan en una canción de 1961, Runaway, Novia Fugitiva. ¡Gracias! 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 Este increíble, es un tema que vuelta a vuelta, esos temas que se reciclan con los años y a partir de la versión esta de Del Janon del 61, lo volvió a grabar Del Janon, lo grabó Dave en la década del 70 y siguió vendiendo. Este clásico de Del Janon, año 1961. De la película Novia Fugitiva, de Janon y Crook, Runaway. Y nos metemos en el mundo cinematográfico de ciencia ficción, porque bajo un cielo carente de ozono y en una época futurista, la policía de Detroit está en huelga y las peligrosas bandas criminales dominan a la población. Sin embargo, Robocop no se rinde y trata de hacer frente a la adicción a una nueva droga que existe entre los habitantes. Una película del año 1990 con un presupuesto de 35 millones de dólares. Escuchamos a Stephen Wolf, una canción de 1968, Born to the Wild, Robocop 2. ¡Gracias! 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 1968 The Mars on Fire Born to the Wild Wild De la película Robocom Bueno Porque los dibujitos animados Siempre nos dejan algún valor Sabiduría y experiencias Vamos a hablar de Kung Fu Panda El panda tan tierno Que trabaja en la tienda de fideos de su familia Y sueña en convertirse en un maestro de Kung Fu Su sueño Se hace una realidad Cuando es inesperadamente elegido Para cumplir una antigua profecía Y debe estudiar artes marciales con sus ídolos Los cinco furiosos Po necesitará toda la sabiduría Fortaleza y habilidades Para poder proteger a su gente De Tai Lung, un maldito leopardo de nieve ¿Quiénes forman parte del reparto? Jack Black Dustin Hoffman Lucy Lou Angelina Jolie Jackie Chan Entre otros Con un presupuesto de 631 millones de dólares Escuchamos a Carl Douglas De 1974 De la película Kung Fu Panda Kung Fu Fighting Oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tenían un salón de fiestas, que bueno, por el tema de la pandemia tuvieron que minimizar algunas actividades. Pero bueno, a ella siempre se da mania para todo. Era un personaje del ICER. Sí, sí, un personaje lindo. Un personaje lindo, sí. A veces demasiado sincero. Sí, bueno. No había un poco de filtro, pero bueno, son cosas que... Yo te conocía vos allá. Sí. O sea, vos y Ana Laura eran el agua y el aceite en personalidad. Sí. Luis es más reservado, más respetuoso, más protocolar. Sí, y más viejo también. Era por una cuestión de edad también. No digas eso, porque el espíritu es joven. Sí, no, no, pero era una cuestión de edad. Era una cuestión de edad que él era... Yo era uno de los más... Bueno, Ana Laura también tenía lo suyo. Claro. Sí, sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Comparto con vos. Era... Sí. No era una pendex. No, no, no. Ya tenía una carrera hecha. No, 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 sí, 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 claro que sí. Pero lo bueno y lo lindo es que tenemos los mejores recuerdos de ese ICERN. Qué lindo. Sí. Ah, négoto. Y el abanico, como decís vos, de las personalidades y las distintas inquietudes de cada uno. Las inseguridades, las proyecciones. Uno aprendía del otro, hacer o no hacer. Hacer o no hacer, sí, sí, sí. Y es como la vida misma. Vos te encontrás con una persona y decís, me parece que le está pifiando por acá. Oh, mirá qué bueno. Siempre alegre, con actitud, buscando soluciones al problema. Y cada uno con una característica especial. ¿Viste? Era apto para esto. Claro. Porque hablé otro día, lo hablábamos con Javier. No todas las locutoras pueden hacer la lotería, no todas las locutoras pueden hacer un programa de FM. No, yo las respeto muchísimo. No todas las locutoras pueden hacer un programa, un magazine. Locutoras, locutores, ¿no? O sea, que cada uno con su personalidad. Y ahí lo veíamos en el amplio espectro de la clase del INSEM, contando con profesores inmejorables. Sí. La verdad, el mejor paso en mi vida, en el aspecto de formación y de compañerismo, para mí fue el INSEM. Entre todos mis niveles, ¿eh? Sí, el mejor recuerdo, el mejor recuerdo para esa linda época. Bueno, ¿qué te parece, Javier, si llegamos al rincón de Héctor y lo presentamos a Don De Luca? Desde 1945, De Luca Deportes, con sus cinco sucursales, todas en Villa Lugano. Agente Oficial, Nike, Adidas, Lacoste, Reebok, De Luca Deportes. Bueno, llega el rincón de Héctor. Y hoy con dos clásicos a pedido, dos clásicos de los más grandes. El primero, Carlos Gardel, el segundo, Ignacio Corsini. Carlos Gardel, dedicado al querido Antonio, Tony Vera, que es un clásico tango de su repertorio, del mío, y que siempre compartimos y lo tocamos juntos. Íntimas, de Brignolo y La Cueva. Carlos Gardel, con las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol. Grabado el 28 de agosto de 1930. Hace tiempo que te noto que estás triste, Mujercita, mujercita, jubetona, pipireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta. O a las flores primorosas de un altar, ¿qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido, o el amor de un ingrato que has vivido, o un vacío imposible de detenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus mumbres y tus ojos que es princesa, anhelantes te quisieran invitar. Más la vida sin abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también, mi bautice debí un día, en que cosas de la vida me pasaron, y un sombrero recuerdo me dejaron, y un amor imposible de pulver, yo te amaba y me amaba tierna verte, en más las fuerzas del destino se apudieron, y desde donde nuestras almas tuvieron, un vacío imposible de llenar. Tus encalzos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus bucles y tus ojos que es princesa, anhelantes te quisieran invitar. Más la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposibles de llenar. Carlos Gardel, con las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, de Brignolo y la Cueva, íntimas, grabada el 28 de agosto de 1930. Bueno, y seguimos, y yo prometí a don Ignacio Corcini, al caballero cantor. Caballero cantor, y esta obra, que forma parte del repertorio federal, que se había iniciado un año antes, un año antes de 1930, o sea, en 1929, con la grabación del primer 78, La Mazorquera de Montserrat, y La Pulpera de Santa Lucía. Obras de Héctor Pedro Blomberg, el poeta de los mares, y Enrique Maciel, quien fuera su guitarrista, y compositor de tantos y tan grandes éxitos. En este caso, vamos a escuchar una grabación de don Ignacio, con las guitarras de Armando Pagés, Pessoa y Enrique Maciel, grabación del 7 de marzo de 1930, La guitarrera de San Nicolás. Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie sus muerdas jamás, pulsaremos, pulsamos en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir. Bajo el sauce de santos lugares, tu guitarra volcó su camino. En los patios que abueljas minero, y que no se olvidaron jamás, te escuchaba llorando a los hombres, guitarrera de San Nicolás. Porque tú les cantabas de amores, en las noches del restaurador, y también al oír tu guitarra, las porteñas lloraban de amor. Un jazmín floreció en tus cabellos, y al cantar tu postre la canción. De rodilla cayó la mazorca, mejo y tiño sangró el corazón. ¡Ah, qué triste quedó la parroquia! ¿Dónde nunca volviste a cantar? Todo el mundo lloraba en los patios, y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre, para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás. Ignacio Corsini, con las guitarras de Pajé, Pessoa y Maciel, 7 de marzo de 1930. De Héctor Pedro Blumberg, Enrique Maciel, la guitarrera de San Nicolás. Y vamos a escuchar un clásico de clásicos. Este tema que, si bien es del año 66, es un tema que, de esos que no mueren nunca, en italiano se llama intramontabile, o que nunca tiene tramonto, o que nunca tiene ocaso, ¿no? Y me refiero a La sombra de tu sonrisa. Esta es la versión original de el gran Andy Williams. Y mi amor, y��ar el minuto, y mirar el nanón, nymi mirar mis ojos. Mi amor, y ver ¡Suscríbete al canal! 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 Nació el 3 de diciembre del año 1927 en Branson, Missouri fue cantante estadounidense que grabó 18 álbumes de oro y 3 de platino en parte es conocido por el tema Moon River, Luigi, de 1962 Claro, de la famosa película Desayuno en Tiffany Espectacular Buen tema para pasar, buena película Anote, Moon River Desayuno en Tiffany, Moon River, Henry Mancini nada más y nada más y nada más metió en uno de los vocalistas más populares en el país Entre sus álbumes de éxito de este periodo se encuentra Moon River, Days of Wine and Rose, Días de Vino y Rosas, algo así de Andy Williams Christmas Álbum, porque todos te hacen de Navidad, Christmas Querido Corazón, Love, Love Andy, bueno entre otras Estas grabaciones, además de su afinidad natural para la música de la década del 60 y principios del 70 se combinaron para ser de él uno de los principales cantantes de música ligera de la época Lo cierto es que este hombre fue un gran promotor de grupo musical importante Le llamó The Osmond Brothers, principalmente a su vocalista Donny Osmond Cantando Moon River en la BBC en Londres Fue el año 2009 donde Williams se presentó en un vivo para promover la edición británica de The Very Best of Andy Williams que alcanzó un puesto número 10 en la lista pop principal Un verdadero fenómeno, un verdadero fenómeno que tuvo muchísimo éxito inclusive con versiones que vendieron millones de copias del tema del amor del padrino por ejemplo yo recuerdo que fue uno de los discos más vendidos un álbum de los más grandes éxitos de Andy Williams que lo tenía todo el mundo esos discos que en la década del 60 o 70 compraba todo el mundo ¿Quién no tenía un disco de Andy Williams? ¿Quién no tenía un disco de Triolos Pancho? ¿Quién no tenía un disco de Ray Conniff? Había artistas que eran icónicos y que en el caso mío veníamos heredando de nuestros padres de esas discotecas maravillosas Así que bueno, La Sombra de Tu Sonrisa, uno de los grandes éxitos de Andy Williams Y ahora atención Maris Petraca en España Aunque ella es muy italiana Ya estoy viendo quién hizo este tema y no me va a salir Sí, va a salir María, María me la complica Sí, vamos a leer 4 o 5 vocales cada uno y sale Me tiene hecho el nombre es largo Vamos a escuchar a Demir Rousseau Demir Rousseau que me había solicitado Mari desde las Españas En una grabación de 1977 Morir al lado de tu amor Si tengo que morir Querré que estés ahí Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá Entonces diré adiós Sin miedo y sin dolor En la soledad Reviviré los años de felicidad Para cruzar el umbral No deseo nada más Acarriciado por tu voz Morir al lado de mi amor Moriré al lado de mi amor Me dormiré mirándote Moriré al lado de mi amor El tiempo que pasó Jamás nos separó Moriré al lado de mi amor En un rincón profundo de la eternidad En un rincón profundo de la eternidad Moriré al lado de mi amor Me dormiré al lado de mi amor Me dormiré mirándote Moriré al lado de mi amor Moriré al lado de mi amor Y dormiré mirándote Moriré al lado de mi amor Moriré al lado de mi amor Moriré al lado de mi amor Muchos recuerdos con esta obra y con el paso de Demir Rousseau por la Argentina Demir Rousseau año 1977 De Papatanasiu Costandinos Moriré al lado de mi amor Moriré al lado de mi amor Bueno, nos vamos al año 1986 Y al día Con placer al querido Néstor León David Lee Roth Así es That's a life Así es la vida All right Yeah That's life That's what all the people say You're riding high on Monday You're riding high on Monday You're riding high on Monday Shot down in May But I ain't never gonna change my tune When I'm back on top in the month of June I said that's life I said that's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stopping on a dream But I'll never let it get down But I'll never let it get me down Cause that big old world Keeps spinning around Keep spinning around Keep spinning around Keep spinning around Been a puppet Pirate A poet A popper A pawn and a king Been up and down And over and out And I know I'm vain Each time Each time That I find myself Flat on my face I pick myself up And get back And get back In the race That's life That's life That's life And I can't deny it Many times I thought of quitting, babe But my heart wouldn't buy it If I didn't think it was worth one try I'd jump right on a big bird And I'd fly Been a puppet, poet, pirate, popper Now I'm a king Been up, down I know I'm vain Each time That I find myself Flat on my face I pick myself up And get back In the race That's life That's life And I can't deny it Many times I thought of quitting, babe But my heart wouldn't buy it If I didn't think it was worth one try I'd just roll myself up In a big ball And fly Zap-bap-doo-doo-bee-doo-bee-doo Woo! Yeah! Moon 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 River Wider than a mile I'm crossing I'm crossing 886 Y Pablo Y Pablo Rago Y Pablo Rago Y Pablo Rago Así es Hay el bloque italiano Y hay un bloque Un doble bloque italiano Y el primer tema está dedicado a todas las madres Así que bueno Javier, que te parece si vamos a vender? Vamos con la tanda Podemos poner radio o isopote? No No Ah bueno Me parece muy bien Me parece muy bien Lo dejo a criterio suyo que tiene buen gusto Hasta el mediodía te hacemos compañía con música de sábado por la mañana Con la conducción de Luigi Carniglia y Cintia López I'm trying to say goodbye I'm at you 4218-6600 Facebook Ilbersalieres Ristorante Nuestro mayor anhelo Es poder agasajarlos Ilbersalieres Ristorante Auspicia este programa Insumasur Insumos para techos y construcción seca Chapa para techos galvanizadas Sin galún Y prepintadas Insumasur Monteverde 3325 Bursaco Telefono 4 299 28 59 En 1971 Nace Talleres Belgrano Ex concesionario Mercedes Benz A 50 años de su creación Seguimos atendiendo la enorme clientela que siempre nos acompaña Brindándole un servicio con repuestos legítimos y optativos importados de Alemania Talleres Belgrano Blanco encalada 1244 ciudad autónoma de Buenos Aires 4 7 781 1818 1818 y líneas rotativas Talleres Belgrano Desde 1945 De Luca Deportes Con sus 5 sucursales Todas en Villa Lugano Agente Oficial Nike Adidas Lacoste Ribuc De Luca Deportes Esquivel y Asociados Estudio Jurídico Asuntos judiciales en general en capital y provincia Nuestra vocación es brindar la mejor solución a sus problemas Montiel 2093 Primer piso B Cava Altura Avenida Juan Bautista Alberdi Al 7200 Teléfono 4686 0142 Lunes a viernes de 16 a 19.30 horas Esquivel y Asociados Estudio Jurídico El Ciervo El Ciervo Heladería Cafetería Pastelería Elaboramos nuestros productos para vos Pensando y ofreciendo lo mejor y más casero como lo hacía la nonna El Ciervo Un nombre Tres lugares En Villaluro Albariño 115 En Avenida Rivadavia 10.185 Y en la tradicional esquina de Liniers Carué 124 Hacé tu pedido al 0800 333 2437 El Ciervo Gelatería Pastichería y Café Verdaderos artesanos del sabor En helados y confituras El Ciervo te recuerda que la vida es un verdadero helado Si no la saboreas, se derripe Si no la saboreas, se derripe Cocinera como yo no hay dos Ya mi fama es internacional Si me llaman de París y me buscan de New York Cocinera como yo no hay dos Seguro que no hay dos Mari espera que le hagas tu pedido para que disfrutes todas las cosas ricas que hace La Cocina de Mari Pedidos por WhatsApp al 11-5702-8026 ¿Anotaste? 11-5702-8026 La Cocina de Mari Seguinos también en Instagram La Cocina de Mari La Cocina de Mari El verdadero sabor de familia Insumasur Perfiles estructurales e industrializados Insumasur, Monteverde 3.325, Bursaco Teléfono 4 299-2376 Insumasur Para ver el programa Música de Sábado por la Mañana Búscanos en Youtube En el canal de Luigi Garniglia Clásico ¿Qué es el Aburo de la Ma Society? El Aburo de la Mañana Berri Mancini El Clásico de Clásico Bueno Decía que bloque dedicado a Italia bueno y los invito siempre a escuchar la hora italiana Mañana a las 8 en Ayunas Acá estamos con Javier Con la pava, el mate Y los mejores éxitos de Italia Mañana Un programa especial dedicado a la madre No todo en su totalidad Pero sí con algunas Obras no tan difundidas Y tan batalladas Porque canciones dedicadas a la madre Muchísimas Y más en el repertorio italiano Muchísimas más Vamos a dedicarnos a la madre napolitana A la parte napolitana De las canciones dedicadas a la madre Pero por eso Como mañana no va a ir Hoy quiero pasar Este tema Que es el tema dedicado a la madre por excelencia Que data Del año 1940 Y es de la película Mamma Así se llama el tema El clásico de César y Andrea Vizio Y Vizio Querubini El intérprete no puede ser otro Que Beniamino Gini A mi criterio El más grande tenor de todos los tiempos Es subjetivo Es subjetivo Uno puede decir A mí me gusta Pavarón A mí me gusta Caruso Pero Gildi era el que tenía El compendio De esa voz maravillosa De esa dulzura De ese sentimiento Y no nos olvidemos De esa voz más grande tenor de todos los tiempos Son tanto felice Vive lontano De esa voz más grande tenor de todos los tiempos Espira el mío cuore De esa voz más grande tenor de todos los tiempos De esa voz más grande tenor de todos los tiempos De esa voz más grande tenor de todos los tiempos De esa voz más grande tenor de todos los tiempos De esa voz más grande tenor de todos los tiempos De esa voz más grande tenor de todos los tiempos Beniamino Gili con la orquesta de Dino Olivieri Año 1940 De Vizio y Cherubini Mamma Este tema hay que pasarlo Completo Al fin vendría a ser ¿No? La traducción literal Le ponemos La connotación que nosotros queremos Al fin y al cabo Al fin y al cabo Somos argentinos Bueno Nos toca de rebote Sí Bueno pero no el italiano Y más en mi caso Que con este nombre No Claro ¿No? Bueno Ligia Carniglia de No no quiero hacer Del Pomodoro Vamos a ir para otro lado Bueno Vamos a escuchar a Fred Bongusto Y un Este sí que es un clásico de clásicos Que todavía en algún cumpleaños de 15 se pasa Medio 15 Medio raro Medio raro Quinceañera dicen en México Sí ¿Te acuerdas cuando se festejaban los 18? Claro A mi me pusieron la torta con la libreta de enrolamiento La libreta de enrolamiento Zapatos acharolados Moñito en algunos casos Traje Tragedia Tragedia No ¿Qué le No puedo ganar? Ahora es un Una canchita de fútbol Salón de fiesta Salón de fiesta ¿Cómo han pasado el tiempo? Calentito Porque yo he disfrutado a mi papá Mi papá que era meitre Claro Su segundo trabajo de gran pasión Su segundo trabajo de gran pasión Dice no hoy tengo un 18 Uy yo me imaginaba Uy yo me imaginaba Re grande los chicos No hoy tengo un 15 Hoy tengo unas novias Uy yo Qué emocionante que era para él Porque él estaba en todo protocolar Todo lindo Smoking Y sí Mi papá tenía el saco bordo Claro O el saco negro También tenía otro blanco Que era Es difícil El blanco mozo Fiesta Con el vino tinto Y el ketchup Y no había ketchup Eso de ahora Antes no había ketchup A los hubo una mayonesa Una bayonesa La bayonesa Esta la que tiene remolacha Esa la rusa Bueno Pero qué lindo Esas épocas Donde había fiestas Donde Todo era un poquito Más protocolar A ver Vamos con eso Todo este Prólogo Para decir que vamos a escuchar A Fred Bongusto Cantando Que ven la idea Tu Tu e io Siamo qui Qui da te Lo sa Dio Il perché Io non lo so Ma non hai preparato Ma tu Ma tu non vuoi Fra le tue mani Mi prendi la faccia Mi dici Che bello Che sei All'improvviso La fame Va via Allora so Allora so Allora so cosa vuoi Però che bella idea L'amore con te E non l'ho avuta Io E non l'ho avuta Io E sa perché Che bella idea I miei complimenti Non la dimenticherò Però che bella idea L'amore con te L'amore con te Fred Bongusto La orquesta De Enrico Intra Abril de 1975 Detesta Malgoni Que bella idea L'amore con te L'amore con te Un buen día Chicos Felicitaciones Muy buen programa Hoy desde Costa del Este Un beso grande L'amore con te María Petraca Que lindo Luis Mi mamá estará Muy feliz Con tu dedicatoria Y de paso Vino para mí Te abrazo amigo Mil gracias Bueno Y ahora vamos a Conclacernos A la querida vecina Que siempre nos ponen Una perlita Un disco difícil Y vamos a escuchar A los hermanos Arriagada 1964 Y de uno de ellos De Omar Arriagada ¿Qué cosas ¿Qué cosas te hice yo? ¿Qué cosas te hice yo? ¿Qué cosas te hice yo? Para que tú De mí te fueras No alcanzo a comprender ¿Qué pudo ser lo que te iré? Le he preguntado a Dios ¿Cuál pudo ser? La falta mía La falta mía Y no me contestó Tampoco él Sabe el motivo Tal vez fue que te amé Con más amor Del que debía Tal vez fue que te di Más que mis besos Toda mi vida Si por lo menos tú Me devolvieras Mi alegría Pero no puede ser Te has ido lejos Lejos de mi vida Tal vez fue que te amé Con más amor Del que debía Tal vez fue que te di Más que mis besos Toda mi vida Si por lo menos tú Si por lo menos tú Me devolvieras Mi alegría Pero no puede ser Te has ido lejos Lejos de mi vida Los hermanos Arriagada 1964 De Omar Arriagada ¿Qué cosa te hice yo? Para Rosina Y los hermanos Arriagada Son un trío vocal Chileno Conformado por los hermanos Omar Jorge Y Mario Arriagada Y sus temas más conocidos Fueron Nathalie Poema Te seguiré queriendo Que escuchábamos recién Lo cierto es que Han tenido Muchísimos premios Con el micrófono de oro En México En Guaypairú De oro Por supuesto En Venezuela Y en su natal Chile Han sido merecedores Del disco de oro Y platino Así como del laurel De oro Una gran trayectoria De premios Estos oriundos De la ciudad chilena De Cañete Que provienen De una familia De seis hermanos De ellos Solo tres Desarrollaron su vocación Por el arte Luis Muy bien Muy bien Bueno y nos vamos Al año 2004 Y a un éxito Que hizo bailar Al país Juanes Su tema La camisa negra No por pobre y feo Me hubiera antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día Te encontré Por beber del veneno Málevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día Te encontré Por beber del veneno Málevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Así es De Juanes La camisa negra Bueno, nos accedemos en el tiempo Cintia se nos terminó el programa volando Sí, bueno Agradecerles a todos por la compañía Por el amor que le ponen al escuchar cada programa Feliz fin de semana para todos Y feliz día de las mamás Feliz día de las mamuchas El recuerdo Y la vivencia En el caso que se pueda Claro que sí Claro que sí Bueno, vamos con un tema Digo, retrocedemos en el tiempo Año 1970 A mí me trae muchos recuerdos de Por ejemplo El Club Nolting de Ciudadela ¡Opa! A ver, a ver Club Nolting de Ciudadela Solarium Pileta Sí Cabina del D-Jockey Vamos Parlantes De esos bocinas Tipo Lea ¿Eh? Como la del camión de la economía Que estaba arriba del techo Y se escuchaba este tema A todo trapo Año 1970 El Club Nolting de Ciudadela En el verano, Bungo Jerry, 1970. The Raid Roadster en el verano, in the summer time. Cintia, hasta el próximo sábado. Hasta el sábado, sean muy felices. Y yo los espero mañana junto con Javier para compartir otra hora italiana a las 8 de la mañana en Ayuntas. ¡Gracias! Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM890. Radio Libre. Aire que se siente. Espacio Publicitario